Un autobús cargado de excursionistas que viajaban la mañana de este domingo desde Bonao a Samana chocó contra la pared de un restaurante cuando su conductor evitó impactar a una jipeta en el cruce de las terrenas. El chofer del autobús, José Manuel Benítez, de 26 años de edad, hizo la maniobra para evitar el choque frontal con una jipeta que conducía una señora de 71 años de edad. Los conductores de los vehículos y los excursionistas, muy afortunadamente, salieron todos ilesos.